No es sindicato, son trabajadores que han ido, han ido a nivel personal un grupo a pedirle. Y me parece bien en ese sentido, en el sentido que tenemos que participar y exigir el espacio a los trabajadores. En cuanto a nivel personal, si vos me tengo que responder a esa pregunta, te tengo que ser muy sincero, yo creo que con este gobierno hemos tenido la tranquilidad en debatir por qué problemas han existido, en tratar los problemas y solucionarlos. Ha sido un gobierno muy amplio con nosotros, en la cual le ha dado el espacio necesario a los trabajadores para presentar sus problemas, como también participar en las soluciones. Y te puedo decir que a nivel personal tengo que apoyar totalmente a la señora.